Victoria, victoria del Real Madrid y de Burgos Bengochea nunca decepciona, dos penaltis al limbo, normalito en él, vamos video Después hablan de que así, así gana el Madrid, que tal, y tremendo penalti nos han robado Tremendo penalti nos han robado, es que como les dije anteriormente, de Burgos Bengochea nunca decepciona, este tipo, este tipo al Madrid se la tiene metida en cuanto a arbitrajes Estamos jodidísimos con este tipo, en serio, es que no pela una, no pela un partido contra el Madrid sin que no nos pite las decisiones correctamente Es que ya me tiene harto, cada vez que veo que de Burgos Bengochea va a pitarle un partido del Madrid, ya se me baja la moral Dos penaltis clarísimos, no pitados al Real Madrid, y a mi me importa un carajo que ya hemos ganado 2 a 0, cada gol cuenta Los goles de diferencia cuentan, claro que sí, madre de Dios, gol, gol, gol de doblete de José Lu, que pedazo de jugador Cuando se le necesita siempre está ahí y se abre el debate, se abre el debate de si, por ejemplo, el Madrid debería jugar con o sin 9 Y viendo como está José Lu, que está en un nivel considerable, de hecho es un tipo que nunca pone mala cara, que siempre está ahí, ¿vale? Trabajador y madridista, infravalorado José Lu, muy infravalorado, en especial, no me gusta decirlo, por Ancelotti Porque Ancelotti, a ver, José Lu venía en rachita de goles y tal, y lo empezó a sentar Pero si tú ves que José Lu está mejor, por ejemplo, que Vinicius, o mejor que Rodrigo, pues dale unos partidos a José Lu para que tenga minutos Pero a José Lu se le ha olvidado mucho en la parte final de la primera vuelta de temporada, en serio José Lu merece un poco más y metió doblete hoy y un par de goles muy bien marcados, ¿vale? Pero yo sigo, yo sigo con el tema del penalti Es que es clarísimo ¿Hasta cuándo de Burgum en Gochelle le va a evitar más partidos al Madrid? Independientemente de la victoria, bueno, en fin Líderes, líderes, doblete de José Lu, gol, Ricardo de Burgum en Gochea en el Estadio Coliseum 15,260 espectadores Jornada 20, líderes, vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones Ya empatamos con el Girona, ahora sí, en cuanto a partidos, porque teníamos un partido menos Y el Real Madrid es líder con 57 puntos frente a los 55 del Girona, ¿vale? Prácticamente le sacamos dos puntos al Girona Vamos líderes en solitario Estamos relativamente cerca del Girona Como les dije en un anterior video, el Girona quiere que el Madrid prácticamente haga 90 puntos Haga 100 puntos, o sea, nos la está poniendo difícil Muy difícil el Girona Y prácticamente sacamos únicamente dos puntos Estamos prácticamente también a 10 del Atlético de Madrid y a 10 del Barça De nuestros hijos, Atlético de Madrid a 10 y a 10 del Barça Atlético está de quinto, cuidado, cuidado con Atlético ahí, se le está pegando a Barcelona Y quedan fuera de Champions, voy a reír durante los siguientes 2000 años, en serio ¿Y cómo va el Sevilla de Soria? Con 17 puntitos, el Cádiz gana y baja segunda división el Sevilla, madre mía Bueno, vamos a ver las calificaciones del partido Fede Valverde 7.6 Fede Valverde siempre cumplidor Enérgico Abarca todo el medio campo, impresionante Ahorita vamos con lo de Rudiger José Lu, MVP del partido 9.1, según las apps Se lo tienen muy bien merecido Doblete de goles Y la verdad es que me da mucha alegría por José Lu, lo merece Vinicius, hay que hablar del Real Madrid en cuanto a los fallos Hizo asistencia, pero Hay que saber Hay que decir las cosas como son, yo soy el número 1 fan de Vinicius Pero Vinicius tuvo unas clarísimas que falló Que no me la puedo creer que las haya fallado Estamos dando un poquito de No me gusta, no me gusta lo fallón que anda el Madrid O sea, la segunda parte no fue tan buena Tuvimos muchos fallos arriba Y Vinicius es culpable de unos 3 fallos Y tiene que mejorar eso Y él lo sabe muy bien Él es el primero en saber de que falló mucho hoy Y cuidado Vinicius porque O sea, es que Mbappé viene y eso Así que ponte las pilas Y estamos pendientes a ti Bellingham, Bellingham es un masterclass O sea, Bellingham es un maestro Bellingham es el mejor fichaje de la década ¿Vale? Sin dudas del Real Madrid Y no hay ninguna duda O sea, es que Bellingham te cumple en todos los partidos Vamos a ver los números de Bellingham No marcó gol ni asistió Pero ahí estuvo bien en el mediocampo Tiene 20 añitos Madre mía, que no puedo creer que tenga 20 años Bellingham Madre de Dios A ver, Bellingham Disparos al arco 100% Siempre al arco Un disparo bloqueado 73 pases ¿Vale? Recuperaciones al frente 6 3 pases en el tercer tercio ¿Vale? 2 2 de 2 Entradas 100% de recuperación 1 despeje 1 despeje de cabeza 2 intersecciones 5 acciones defensivas 8 recuperaciones 1 dribbling completado 6 duelos ganados 5 duelos perdidos 4 de 9 duelos ganados 44% Duelos aéreos ganados 100% 2 de 2 Y faltas 1 Ahí está Muy buenos números de Bellingham La verdad que Bellingham nunca nos falla A ver Chuvamení Aurelio Aurelio Le tocó pasarse para el defensa central Porque Rüdiger Salió lesionado Muy malas noticias Parece un Un golpe de rodilla con rodilla Y vamos a ver Qué tal Le sale a Rüdiger La revisión médica Y todo eso Pero por lo menos A mí me causa Muchísima preocupación Porque el derbi Está cerca Contra el Atlético de Madrid Y me da mucho miedo De que Rüdiger Se haya lastimado O algo Ojalá que Rüdiger Se recupere pronto Salió al 46 Ancelotti Cometió un error Para mí Y es que lo dejó jugar Los últimos minutos Cogiando Y eso no me gustó nada Luka Modri Pues normal Para mí pasó desapercibido O sea normalito Ahí como siempre En los últimos tiempos No es que Modri Esté brillando mucho Pero bueno Al menos sumó minutos Lucas Vásquez Hizo un buen partido Una asistencia brillante A José Lu En el gol De hecho Y ahí está Nacho cumplidor Mendy potente Portento físico Y Lunin Pues no tuvo muchas acciones Porque el Getafe La verdad Un equipo que físicamente El Real Madrid Le pasó por encima Esa es la realidad Que el Madrid Le ha pasado por encima Físicamente Al Getafe El Getafe Con todo respeto Dio muchísima pena En ese sentido O sea Se nota la diferencia De equipos El Madrid Físicamente Una roca Y el Getafe Pues físicamente Lamentable O sea Yo no sé cómo no goleamos O sea Si no goleamos Fue por la cantidad De fallos que tuvimos Pero de resto Yo creo que el Madrid Estuvo bien Independientemente De los fallos ¿No? Bueno Y Bellingham Qué fichaje Qué jugador Madre mía Increíble Yo cada vez Que puedo Lo elogio Porque es que Bellingham Me sorprende Cada día más Y pues Nos quedamos Con José Que fue el MVP Del partido Noche mágica Para él Lucas le secundó Y el Madrid Recuperó el liderato Con dos puntos De ventaja Ancelotti Roto Y llega Al derbi En plenitud De Burgos No defraudó Dos penaltis Al limbo Vinny Desafortunado Pone José Luis Sánchez Está perfectamente explicado También Su crónica Me gustan las crónicas De él Y sí De Burgos Nunca decepciona Eso sí Eso sí me da rabia a mí Que este tipo Siempre Nos joda En todos los partidos Siempre No quiera Pitarnos Las decisiones Correctamente Y de manera legal Increíble Un saludo Madre Issa Hasta la muerte No olviden Suscribirse al canal Déjenme Sus opiniones En la caja de comentarios Acerca del partido Y nos estamos hablando Deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista Hasta la muerte Siempre dueños